Alonso Reyes y Alfonso Quintero, nuestros amigos Ven por favor, quiero tenerte, no tardes más Puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar, para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme, aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren, les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Darío Valenzuela, el brujo de la consola Dicen por ahí, que no merezco tu amor Que solo soy, el que tu vida va a destruir Que gran dolor, siento aquí en mi corazón Pero también, hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más duro, lo único lindo que tengo Y todo para que sufras, y que yo sufra también Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz